¡Hola queridos amiguitos! Hoy les contaré una linda historia que se llama El Pequeño Príncipe. El versículo para memorizar está en Romanos capítulo 12 versículo 10 que dice Amense como hermanos los unos a los otros. El mensaje para la historia de hoy es Nos amamos y nos protegemos unos a otros. ¿Te ha amenazado alguna vez un niño mayor y más fuerte que tú? ¿Deseaste en ese momento tener a alguien que te protegiera? El tío y la tía del Príncipe Joás hicieron exactamente eso. El Príncipe Joás vivía en el Palacio Real de Jerusalén. Pero aunque Joás era príncipe, todavía necesitaba alguien que lo protegiera. Necesitaba protección de Atalía, que era la reina. La reina Atalía era cruel y malvada. No quería que Joás llegara a ser rey. Joás no podía protegerse a sí mismo de la reina Atalía porque era un bebé. Así que Dios envió a alguien para que lo cuidara. Josaba, la tía de Joás, vivía en el templo con su esposo Joyada, el sacerdote. Dios la ayudó a proteger a Joás de la cruel reina. Así que Josaba tomó secretamente al bebé Joás con su nodriza y lo escondió en el templo. Ahí ella y su esposo lo escondieron en una habitación. Durante seis años, Joás y su nodriza vivieron en el templo. La tía Josaba y el tío Joyada mantuvieron escondido a Joás. Secretamente le enseñaron que algún día sería rey. Aunque era un niñito, Joás sabía que un día sería el gobernante de Judá en vez de la reina Atalía. Y finalmente llegó el día. Cuando Jonás tenía siete años, el tío Joyada decidió que había llegado el momento de hacerlo rey. El tío Joyada llamó a los soldados al templo y les dijo. El príncipe Joás está vivo. La tía Josaba y yo lo hemos protegido de la reina Atalía durante seis años. Ahora es tiempo de que ustedes protejan al príncipe contra la reina. Es hora de que Joás sea coronado rey. Los soldados estuvieron de acuerdo. Ellos sabían que la reina era mala. Prometieron mantenerse cerca de Joás dondequiera que fuera. Muy pronto, el tío Joyada condujo al príncipe Joás fuera del templo a un lugar donde se había reunido una multitud. Exactamente como lo habían prometido, los soldados se reunieron alrededor de Joás el niño que sería coronado rey. El tío Joyada derramó el aceite perfumado sobre la cabeza de Joás. Le entregó a Joás una copia de la ley y lo proclamó rey. La multitud observaba en silencio mientras Joyada ponía la corona sobre la cabeza de Joás. Luego todo el pueblo se alegró y gritó. ¡Viva el rey! Los trompeteros tocaron sus trompetas y los cantores entonaron sus himnos. La reina Atalía escuchó el ruido y corrió hacia el templo. Allí vio al niño que acababa de ser coronado como rey. Se quedó muy sorprendida, también muy enojada. Ordenó a los soldados que prendieran a Joás, pero los soldados la tomaron prisionera a ella y no a Joás. Ella dejó de ser reina en ese momento. Joás ahora estaría seguro mientras gobernaba Israel. Él sabía que Dios había dirigido a la tía Josaba y a su tío Joyada para que lo protegeran todos aquellos años. Y él fue un buen rey que dirigió a su pueblo al conocimiento de Dios. Nosotros también podemos proteger a los bebés y a los niños más pequeños. Podemos cuidarlos para que no se lastimen mientras jueguen. Podemos cuidarlos jugando suavemente con ellos. Podemos ayudar a Dios a proteger y cuidar a los niños.